¿Quién es Dios? También gracias a todos los testigos. Nuestro Dios Padre sabe muy bien nuestra esperanza, nuestra oración y resuelva nuestro problema. Y eso le damos todo el agradecimiento a Dios Padre con aplauso. También le doy gracias al pastor por su oración. Amados hermanos, el título de este mensaje es ¿Quién es Dios? Este mensaje es preparado basado con el mensaje del pastor principal, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es la razón de nuestra vida cristiana. Es una palabra básica para nuestra fe. Cuando empezamos el nuevo creyente, nosotros cuidamos, enseñamos a ellos con este mensaje de la cruz. Creo que la mayoría de ustedes también aprendieron este mensaje de la cruz al principio. Creo que ustedes han leído el libro del mensaje de la cruz muchas veces. Pero cada vez que leamos, cada vez que oigamos este mensaje de la cruz, nosotros podemos sentir otro tipo de gracia. Hermanos, cuando evangelizamos a los creyentes, nosotros sentimos la gracia de nuestro Dios Padre porque nosotros sabemos el camino de la salvación. Cuando asistimos a la iglesia y nosotros oímos sobre el camino de la salvación, el mensaje de la cruz. En resumen, yo explicaré. Hace dos mil años, el Hijo de Dios vino a esta tierra para redimir el pecado del ser humano. Jesús llevó todo el pecado de la gente y murió a la cruz y tres días después resucitó. Al creer esto, puede recibir el primo pecado y la salvación irá al infierno, perdón, irá al cielo. Es el mensaje de la cruz, el resumen. Así, si asiste a la iglesia, básicamente puede conocer a este nivel, pero con este conocimiento, no puede entender profundamente la providencia de Dios Padre que está en la cruz. Por lo que muchos cristianos tienen muchas preguntas y no saben la respuesta en la vida cristiana, por ejemplo. Y algunos cristianos preguntan, perdón, en la mano de los cristianos preguntan, ¿por qué Dios prepara y pone el árbol de la esencia del bien y del mal? ¿Por qué Adán comió el árbol de la esencia del bien y del mal? Es decir, si no hubiera estado este árbol, entonces Adán no habría cometido pecado y habría vivido esteramente en el huerto de Edén. Entonces, ¿y Dios por qué hizo este árbol de la esencia del bien y del mal? Entonces, Dios no sabía que Adán podría comerlo o voluntariamente preparó y hizo a Adán cometer el pecado. Cuando no podía entender, cuando no podía entender esa voluntad de Dios Padre, mucha gente tiene mal entendido sobre la providencia de Dios Padre. Dios es un impotente, un inciente, por lo que naturalmente ya sabía antemano el pecado de Adán. Además, ama a Adán, es decir, ama a los seres humanos. Entonces, ¿por qué prepara y creó este árbol de la esencia del bien y del mal? Los miembros también saben la respuesta. Es decir, Dios Padre quería dar a nosotros la experiencia de relatividad para que podamos sentir la bendición y felicidad verdadera. Por supuesto, sin saber este conocimiento, no importa para recibir la salvación. Es decir, para recibir la salvación, lo más importante es armentir este pecado y aceptar a Jesucristo y recibir al Espíritu Santo. Y recibir la salvación con este proceso. Pero si entendemos profundamente la providencia que está en la cruz y el cultivo de la humanidad, podemos tener la fe más fuerte. Ya que conocemos la voluntad y corazón de Dios Padre, nosotros podemos echar fuera tinieblas y satanás en nuestra vida cristiana. Es decir, podemos tener una fuerza espiritual. Es decir, tan solo confesar a la boca, sino también conociendo profundamente la providencia de Dios Padre, nosotros podemos sentir más gracia y emoción. Gracias a eso, podemos creer más concretamente sobre la existencia del cielo y infierno y la gracia de Dios. Cuando creemos así, finalmente nosotros podemos tener la fe grande y podemos tener la vida de victoria. Espero que todos ustedes puedan tener armadura de la palabra de Dios, mensaje de la cruz, y tenga la fuerza espiritual. Hoy yo explicaré la primera parte del mensaje de la cruz, quién es Dios. Al oír este mensaje, yo quiero glorificar a Dios Padre a todos. Y también queremos agradecer a Dios Padre con este mensaje precioso y correr y marchar hacia el Espíritu y Espíritu completo. Amados hermanos, en este mundo mucha gente dice que no hay Dios. Además, mucha gente adora a los ídolos haciendo las imágenes de materiales. Aunque Dios es invisible, pero Dios está vivo. También el Dios es digno de recibir nuestra adoración, es nuestro Jehová Dios. Dios creó los cielos y la tierra. El gobernador de la historia del ser humano también fue en el último trono. Entonces, ¿quién es Dios? De veras, explicar sobre Dios es súper difícil, porque nosotros seres humanos, Dios trasciende nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Eso dentro del límite del ser humano. Nosotros no podemos entender perfectamente sobre Dios. Aunque no podemos entender perfectamente, pero como los ídolos, debemos entender básicamente sobre Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Desde ahora, yo explicaré en cuatro categorías. Primero, Dios es creador de los cielos y la tierra y también toda la criatura. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, si consultamos continuamente Génesis capítulo 1, y nosotros podemos entender que Dios creó todo de nada por seis días. Se hacía la luz y se hizo luz en expansión y se hizo aire. Y juntando las aguas que cubría el mar y se reveló la tierra, también Dios creó árboles y vegetales, también el sol y la luna, animales, y ganados, aves y peces. Según su género, Dios creó todo. En el último día de la creación, es decir, el sexto día, Dios creó al primer hombre, Adán. Y así, el ser humano fue hecho de Dios. Y desde lo profundo del corazón, por instinto, podemos sentir la existencia de Dios. Escolarías 6, capítulo 3, versículo 11, dice, Todo lo hice hermoso en su tiempo, y ya fue su eternidad en el corazón de ellos. Como esta palabra, y toda la gente tiene un concepto de eternidad en nuestro corazón, por lo que muchos no creyentes niegan a Dios, pero dentro de su corazón están buscando a Dios. Por lo que en nuestra historia, y los buenos, hombres grandes, grandes hombres, aunque ellos no sabían el Evangelio del Señor, pero ellos reconocieron la existencia de Dios. Y es antes de la guerra, siempre oraba al cielo, para el cielo. Excepto esto, y mucha gente dice que ellos son ateos, pero desde el profundo de corazón, ellos tienen un tipo de temor sobre la existencia del cielo y infierno. Eso, para evitar el castigo eterno, ellos tratan de vivir como buenos. Aunque no asiste a la iglesia, ellos, si huyen de su conciencia, pueden sentir la existencia de Dios. Además de esto, a través de la naturaleza y evidencia palpable, Dios nos hace sentir la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Aunque Dios es invisible a nuestros ojos, pero mirando la naturaleza, nosotros podemos sentir la existencia de Dios. También podemos pensar, podemos sentir que hay un único Dios. Hay varias evidencias de la creación en nuestra naturaleza. Por ejemplo, en este mundo, hay mucha gente que vive, hay mucha gente. La población del mundo es 7.500 millones de personas. Hay varias razas, etnias, y lenguas, idiomas y culturas, y tiene su propio color de piel. Pero hay una cosa común en toda la gente, que ustedes ya saben. No importa, raza, etnias, tienen dos ojos, dos orejas, una nariz, dos fosas nasales y una boca. Su posición es siempre. Dentro de la cara hay nariz, y sobre nariz hay ojos, y bajo nariz, boca. Y ambos lados, orejas, no solo humanos, sino también los animales, y ganados, y aves, y peces. Tienen misma estructura facial. Por eso depende del género, hay una diferencia mínima, pero básicamente tiene misma estructura facial. Además, tiene el mismo proceso de sistema de gestión. También tiene el mismo sistema de reproducción. La razón por qué tiene el mismo sistema, el mismo sistema, la misma estructura, porque el único Dios diseñó en su creación. Ahora puede ver por la pantalla. No es igual por completo, pero la mayoría de los animales y ser humanos tienen la misma estructura. Si hubiera estado muchos creadores entonces, y los dioses hicieron, habrían hecho, según su pensamiento, por lo que los animales y seres humanos tendrán diferente forma, diferente sistema. A propósito, mucha gente cree en evolucionismo. Evolucionismo dice que el animal inferior evoluciona al animal superior, es decir, desde la célula hasta los animales. Adaptándose al ambiente. Ellos evolucionaban como ahora. Por ejemplo, ellos dicen que antes vivía un pez, una célula, ha sido un pez en el mar y luego un pez salió del mar a la tierra y luego evolucionó a animal que vivía en la tierra y luego ha sido mono y este mono evoluciona a ser humano. Pero si hubiera evolucionado como evolucionismo, entonces todos los animales tendrán su propia forma de estructura. Por ejemplo, dos ojos no es suficiente para sobrevivir. Perdón, y dos ojos. Si tuviera más ojos entonces sería más fácil, más conveniente. Por ejemplo, los animales herbívoros tienen mucho temor en las fieras, por lo que si tuviera el ojo detrás de su cabeza, detrás de su espalda, entonces podrá ver bien las fieras. Si tuviera pocas narices y sobre la cabeza, entonces puede hundir más fácilmente en el mar. Y así, si hubiera evolucionado como evolucionismo, entonces habría tenido diferentes formas y diferentes estructuras cada animal. Pero todos los animales tienen la misma estructura. Es decir, fue diseñado por un único creador. Es decir, nuestro Dios Padre. Creó todos los animales y todo el mundo. En este capítulo 1, versículo 21, dice, Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. También en este capítulo 1, versículo 25, dice, E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género y vio Dios que era bueno. Aquí dice, según su género, según su especie. Dice, no evoluciona transcurre el tiempo, sino desde el principio Dios creó todo según su género. Es decir, el pez no evoluciona a animal de la tierra. Mono no evoluciona a los seres humanos. Desde el principio, mono era mono y el ser humano era ser humano. Si hubiera evolucionado un mono al ser humano, entonces, esta explicación no tiene sentido. Por ejemplo, hermanos, si hubiera evolucionado mono al ser humano, entonces, nosotros no debemos poner los monos en zoología, porque este mono sería un tipo de ancestro para ser humanos. Y eso deberíamos respetar a estos monos como ancestros. Eso no tiene sentido. Hermanos, en Corea hay algunas buceadoras, mujeres que se llaman genios. Estas buceadoras no tienen un instrumento de buceador profesional, porque ellas son buceadoras tradicionales. Eso sin instrumento y puede bucear desde niñez. Ella se aprendió este trabajo y hasta más de 60 años y trabaja como buceadora para coger caracola y aburrón. Es decir, muchos años trabajaban en el mar. Además, ellas trabajan de generación en generación. Pero aunque trabajaban más de decenas de años o más de 100 años, nadie tiene una estructura como peces. Nadie puede respirar en el mar. Como la gente normal, ellas debían aguantar la respiración en el mar. Solamente puede aguantar un minuto o unos minutos. Aunque transcurre mucho tiempo, ellas no evolucionaban como un pez. Además, ¿cómo se puede un pez salir de la tierra para evolucionar al animal de la tierra? Si pudiera hacer así, cuando salía del mar, ¿cómo se puede sobrevivir sin respirar? Además, aquel mono parece como ser humano, tiene casi la misma forma de ser humano. Ellos no pueden buscar a Dios porque ellos no tienen espíritu. Eso no trata de vivir como bien. Solamente Dios busca a Dios y trata de vivir como bien. Porque solamente el ser humano fue creado, espíritu, alma y cuerpo. Ya que tenemos espíritu, podemos buscar a Dios. Animal tiene solamente alma y cuerpo. Eso sin espíritu no puede buscar a Dios. Ya que tenemos espíritu, tenemos inteligencia y tenemos un desarrollo de civilización. Y también esperamos la vida venidera, por lo que siempre vivimos con nuestra conciencia. Además, cuando veamos la naturaleza y podemos sentir la existencia de Dios, por ejemplo, la tierra rota una vez al día, también gira alrededor del sol una vez al año, y la luna gira alrededor de la tierra una vez al mes, también rota una vez al mes. Y así gracias a esta rotación y traslación hay varios fenómenos en esta tierra. Por ejemplo, la tierra rota por sí mismo y eso hay una diferencia del día y la noche. También girando alrededor del sol y hay cuatro estaciones, también flojo y reflojo y circulación del aire. Pero este movimiento de las estrellas es muy necesario para nuestro ambiente. La distancia entre tierra y sol y también entre tierra y la luna es perfecto. Si se acercara, si fuera, pero si estuviera más cerca, entonces sería muy calor. Si estuviera un poco lejos, entonces sería muy frío. Por lo que en la planeta, en Venus, el planeta del mar no podría vivir nadie. Es decir, la ubicación de la tierra y distancia entre el sol y tierra es perfecto. Gracias a la distancia entre tierra y luna, hay flujo y reflujo. También circulación del aire. Si estuviera lejos, entonces nadie puede sobrevivir. Es decir, estas estrellas planetas mantienen la distancia perfecta y mantienen el orden de la naturaleza. Todo este orden fue hecho por casualidad, como la opinión de evolucionistas. Naturalmente no. No puede ser. Ahora consultamos nuestro reloj de pulsera. En este pequeño reloj hay muchos elementos para hacer ese reloj. Y necesitas diseñador y ingeniero para hacer ese reloj. Si no está un elemento, entonces no podrá funcionar. Pero supongo que alguien diga, hermano, y nadie hizo ese reloj. Un día había una erupción volcánica y salieron muchos elementos de la tierra y se juntaron. Por casualidad, eso se hizo este reloj. Por casualidad. Y exactamente funciona para señalar el tiempo exacto. Todo esto era por casualidad. Si alguno diga así, entonces ¿quién puede creer? ¿Quién podría creer? Naturalmente no podemos creer. Pero los evolucionistas dicen así. Todo este universo que tiene orden exacto fue hecho por casualidad. ¿Cómo podría mantener este orden exactamente por mucho tiempo? Solamente era posible porque Dios creó el universo y está gobernando. Ya que Dios creó todo con su poder y nosotros podemos vivir así. Así tenemos evidencia para el Pablo y eso nadie puede negar. Nadie puede decir yo no sabía que Dios estaba vivo. Nadie podrá decir así. Y así tenemos bastante evidencia de la creacionismo. Pero a pesar de esto, ¿por qué mucha gente no cree en Dios? Porque Dios no puede quebrantar el límite del ser humano. El ser humano es criatura por lo que tiene el límite. Por ejemplo, en esa tierra nosotros nacimos y todos morirán algún día. También hacemos algo de algo. Pero nuestro Dios no tiene ese límite. No tiene principio ni el fin. No hay nacimiento. No hay muerte. También puede hacer todo de la nada. Así, nuestro Dios no tiene ningún límite. Eso nosotros debemos quebrantar el límite del ser humano. Quebrantar nuestro límite de pensamiento. Entonces, ¿por qué no podemos quebrantar nuestro límite de pensamiento? Porque siempre tratamos de creer algo cuando es adecuado con nuestra experiencia y teoría y pensamiento y experiencia. Es decir, por causa de nuestro autoconcepto y auto justicia no podemos creer por completo cuando no es adecuado. no está bien conforme a nuestro pensamiento no podemos creer. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ego? Desde nacimiento amontonamos nuestra experiencia y conocimiento. Cuando nacimos no teníamos nada. No teníamos conocimiento. No teníamos experiencia. Por instinto vivía. Los bebés solamente lloran cuando tienen hambre y duermen cuando tienen cansancio. Y así siempre viven por instinto pero creciendo expresan muchas cosas y siembra en su corazón con sentimiento y así amontonan los conocimientos puede tener un discernimiento para discernir cuál sea bueno o cuál sea malo. Y así puede formar su propio ego. Pero lamentablemente sembrando esas cosas y viviendo en esta tierra más de 20 años, 30 años, la verdad de la experiencia y la verdad de la teoría del ser humano era errónea ante Dios. ¿Por qué? Si pudiéramos sembrar solamente la verdad, nosotros podemos ser los hombres de espíritu desde nacimiento pero lamentablemente en este mundo lleno de pecado sembramos muchas cosas malas. Por ejemplo, a veces nosotros leemos algunos libros. Estos libros fueron escritos con concepto y pensamiento de autor por lo que cuando aprendemos esos libros aceptamos el concepto y perspectiva de autor y este autor es ser humano por lo que tiene un error. Y así amontonamos la experiencia y teoría del ser humano debido a este límite no podemos entender y creer perfectamente en Dios Padre. Supongo que un niño podía ver y ser los prodigios de su nacimiento entonces naturalmente podría creer en Dios pero lamentablemente en mayor caso no puede vivir así. Eso la Biblia dice si no hubiera señores y prodigios no creeréis así. Sin experimentar y ser los prodigios no creyentes no pueden creer no pueden reconocer la existencia de Dios hermanos soy encargado de una parroquia y mi jefa es pastor Mi Gyeong Lee pastora Mi Gyeong Lee pastora Mi Gyeong Lee es hija de pastor Príncipe y eso desde la niñez siempre aprendía y veía y poder de pastor Príncipe eso cuando iba a la escuela ella se impactó mucho por causa de sus amigos y amigas porque ella nunca iba al hospital y cada vez que tenía problemas en su cuerpo siempre recibió la oración de pastor Príncipe después de armentirse eso y gracias a ella su profesor reconoció a Dios pero cuando fue a la escuela y sus amigos y fueron y iban al hospital cuando tenía enfermedad o refresco eso ella se sorprendieron porque sus amigos tomaron medicinas y no oraron a Dios esa niñez ella no iba al hospital por lo que no podía entender y nosotros éramos ir al hospital era natural porque nosotros vivíamos así pero pastora Mi Gyeong Lee no vivía desde la niñez por eso para ella ir al hospital era más raro era más raro así toda la palabra de la Biblia es verdadera Dios creó los cielos y la tierra también se nos pro Dios todos son verdaderos todos es lo que solo Dios puede hacer y así cuando quebrantamos nuestra altivez y conocimiento podemos creer en Dios Padre entonces como podemos quebrantar nuestro límite de conocimiento es decir cuando veamos las obras que trascienden límite de pensamiento de la gente podemos creer por lo que es necesario el poder de Dios Juan capítulo 4 versículo 48 Jesús dijo si no hubiera señores y prodigios no creeré eso de veras nosotros también nosotros creemos en Dios Padre porque hemos visto el poder de pastor en nuestra iglesia era imposible en nuestro pensamiento pero Dios Padre lo hizo todo después de ver este poder de Dios Padre nosotros pudimos quebrantar nuestro conocimiento y pensamiento perspectiva eso nosotros pudimos reconocer la existencia de Dios eso después de empezar el cultivo de la humanidad hasta ahora Dios Padre siempre permitió a la gente ver la obra milagrosa a través de los hombres de la Biblia los hombres de Dios por ejemplo Moisés mostraba 10 plagas ante el faraón Elías atrajo el fuego desde el cielo y terminó la sequía de 3 años y medio y Jesús mostraba muchas veces el milagro mostraba él era hijo de Dios apóstol Pablo sanaba muchos enfermos y echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo y así la obra milagrosa la obra de poder que puede hacer solamente Dios y cuando vea ese milagro no creyentes también aceptan a Jesucristo reconociendo a Dios ahora vimos en el último momento en el último tiempo por lo que es muy necesario el poder de Dios eso pastor principal viajando por varios países para hacer la cruzada no enseñamos solamente la palabra de Dios sino también mostraba el poder de Dios padre gracias a ese poder muchas convertieron en cristianos los cristianos que tenían poca fe también y podían tener mejor fe después de ver el poder de pastor principal y así y así y salen ese prodigio el poder de Dios es muy necesario para que los creyentes puedan creer en Dios evolucionistas niegan a Dios después de aparecer este evolucionismo siempre había mucho conflicto entre dos teorías creacionismo y evolucionismo si oímos la opinión de no creyentes no creyentes existen donde está la evidencia del creacionismo no tiene sentido ellos dicen pero de verdad si abrimos nuestro corazón y veamos la naturaleza tenemos bastante evidencia de la naturaleza también tenemos bastante evidencia del poder de Dios pero no creyentes no quieren ver no quieren reconocer preparando este mensaje yo buscaba muchos datos en internet además algunos cristianos niegan la obra de creacionismo de Dios es decir así siendo la iglesia ellos no quieren creer en creacionismo además algunos cristianos no tienen interés en la lucha entre creacionismo y evolucionismo pero el pastor principal quiere sembrar la fe en tal persona por lo que está orando para tener el poder de recreación que puede cambiar el corazón de la gente salmos capítulo 53 versículo 1 dice dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga bien es decir los necios quieren negar a Dios porque Dios es invisible pero Dios está vivo la naturaleza es la obra de Dios nosotros podemos sentir la existencia de Dios amados hermanos nosotros somos muy bendecidos porque por la palabra de Dios y por la palabra y poder del pastor principal nosotros podemos tener la fe más firme el segundo Dios es yo soy el que soy algunas personas preguntan quien creó a Dios creador desde cuando existía Dios y antes de Dios que estaba y Dios dijo a esta pregunta Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy como esta palabra nadie creó a Dios nadie dio a luz a Dios Dios estaba desde siempre y hasta siempre pero nosotros tenemos el límite de la carne por lo que siempre imaginamos el principio y el fin todo lo que está en esta tierra tiene principio y el fin la historia también por lo que nosotros siempre pensamos en ese límite y nosotros pensamos que Dios también tendría principio y el fin pero nuestro Dios no tiene límite eso nosotros no podemos sentir en nuestra propia perspectiva eso nosotros debemos apartarnos de nuestro nuestro límite si hubiera principio y el fin en Dios será muy erróneo porque antes de Dios que estará que estaba después de Dios que estará si alguien hubiera dado a luz a Dios entonces nuestro Dios Padre no sería perfecto porque Dios es un impotente y omnisciente y no necesita ayuda de alguien nuestro Dios es perfecto y completo por lo que no tiene principio y el fin nadie dio a luz a Dios amados hermanos es decir Dios Padre está desde siempre desde siempre hasta siempre nadie dio a luz a Dios y yo soy el que soy entonces ¿qué tipo de forma tenía Dios Padre? Él era la luz que contenía la voz sobre la voz Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios es decir aquí dice en el principio este principio significa antes de la creación es decir antes de la creación de la tierra antes de la creación de ser humano al principio del universo y Dios Padre estaba a los solos aquí dice era el verbo es decir nuestro Dios Padre era el verbo no tenía forma concreta este verbo significa la voz también nuestro Dios era la luz primero Juan capítulo 1 versículo 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él aquí dice tinieblas y la luz esto tiene significado espiritual tinieblas significa injusticia y pecado hay cambio y la luz significa verdad y bondad y amor nuestro Dios no tiene ningún pecado ni mancha el amor y bondad misma eso era la luz perfecta no solo espiritualmente sino también naturalmente él tenía la forma de la luz es decir no tenía forma concreta sino la luz que contenía la voz era la luz tan brillante ineminable dentro de esa luz tan brillante tenía la voz que puede resonar en todo el universo él era la luz que tenía la voz pero un día llegó a tener una forma concreta ¿cuándo? después de planificar la creación del ser humano y así desde siempre Dios estaba pero un día quiso compartir su amor verdadero con alguien por lo que planificó el cultivo de la humanidad ya que sabía todo por lo que ya sabía la necesidad de existencia de salvador y consolador eso antes de empezar el cultivo de la humanidad y la luz de Dios se juntó y empezó a tener la forma concreta en tres formas Padre Santo Hijo Santo y Espíritu Santo y así tenía tres formas pero esos tres tenían mismo origen por lo que nosotros usamos una expresión la Trinidad por ejemplo y nosotros no debemos entender en nuestro límite porque cuando copiamos algún documento y hay documento original y documento copiado pero autoridad es diferente para tener una autoridad debemos tener un documento original pero nuestro Dios es diferente aunque fue separado en tres formas pero esos tres dioses aunque estaban separados pero el origen es mismo así después de ser el Dios de la Trinidad Dios de la Trinidad tenía la forma concreta sobre esa forma y dijo en la Biblia Génesis capítulo 1,26 hagamos al hombre a nuestra imagen es decir cuando hizo ser humano hizo Adán a su imagen nosotros tenemos cabeza nuestro cuerpo y manos y brazos y pies así y nuestra imagen es la imagen de Dios no solo el cuerpo sino también Dios Padre Dios Padre creó a ser humano a semejanza a su corazón aunque nosotros fuimos hechos con corazón y cuerpo de Dios pero después del pecado de Adán se despojó de Dios sobre esto yo explicaré profundamente en el ser un próximo amoros hermanos desde para siempre hasta siempre nuestro Dios Padre está y Él es yo soy el que soy el Dios perfecto también es digno de recibir nuestro amor y adoración pero algunas personas tienen mal entendido y no saben este Dios y ellos adoran a los ídolos hacen un Dios de madera de piedra y adoran a esos ídolos hermanos supongo que sus hijos no reconocen a los padres y dicen y llaman al vecino como padre madre entonces los padres sanguíneos sentirán gran dolor y así y cuando los seres humanos no adoran a Dios sino adoran a los ídolos entonces nuestro Dios Padre sentirá gran dolor por lo que Dios Padre prohíbe la idolatría y en diez mandamientos éxodo capítulo 20 versículo 30 perdón versículo 13 al 5 dice no tendrás Dios esa región excelente de mí no te harás imagen ni ninguna semeanza de lo que es de arriba en el cielo ni debajo de la tierra ni en las aguas de abajo de la tierra no te inclinarás ni las honrarás en el cielo hay el cielo perdón en el cielo hay el sol y la luna los ángeles en la tierra hay muchos animales pero muchas personas hacen la imagen y adoran a los ídolos y versículo 5 dice yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me abresen es decir unos abuelos adoran a los ídolos entonces este pecado y heredarán hasta sus nietos aquí dice Dios fuerte celoso entonces Dios Padre tiene envidia y celos ¿no es el Dios? algunas personas pueden preguntar pero aquí celos no es celos de ser humano nosotros tenemos celos envidia y para porque odiamos a alguien supongo que como una parábola que he hablado hace un rato y si sus hijos sanguíneos llama a su vecino como papá y mamá y quiere vivir con vecinos entonces ustedes tendrán envidia y celos además sus vecinos sea muy malo y matarán a sus hijos entonces ¿qué haría ustedes? ¿para la bondad aguantará y no hará nada? naturalmente tendrá un gran ira y tratará de salvar a sus hijos llevar a sus hijos a su casa para esto a veces tendrá que golpear a sus hijos así nuestro Dios Padre también Dios fuerte celoso esto significa que Dios Padre también tendría gran ira por el caso de la idolatría cuando andamos por el camino del infierno cuando cometemos pecado y nuestro Dios Padre sentirá este tipo de ira para nosotros no por odio ya que ya que sintió gran dolor por causa de nuestro pecado sentirá celoso esto nuestro Dios no es un Dios terrible algunas personas tienen entendido sobre Dios porque leyendo el testimonio antiguo testimonio y siente mucho temor pero la ira de Dios era por causa del amor para nosotros para salvar a nosotros nuestro Dios Padre tenía aquella ira eso entendiendo ese tipo nosotros debemos entender ese tipo de corazón nuestro Dios es único Dios y debemos adorar a Él no debemos adorar a los ídolos hay una cosa más nuestro Señor es Cristo que vino a esta tierra también tiene mismo origen con Dios por lo que nadie podía ser su padre por eso cuando vino a este mundo y nació a través del cuerpo de Virgen María aunque Virgen María dio a luz a Jesús pero ella no pudo ser madre de Jesús porque Mateo capítulo 1 versículo 18 dice estando desposada María su madre con José antes que se juntasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo es decir antes de dormir con su marido José ella y estaba ella concibió a Jesús hermanos para tener un efecto para inseminación y necesita juntarse de una espermatozoide y óvulo eso el hombre que daba espermatozoide y mujer que daba óvulo puede ser padre y madre pero Jesús no nació por la combinación de las espermas de la gente solamente usaba y usaba el cuerpo de María para nacer como un hombre eso José y María no puede ser padres de Jesús eso ya científicamente nosotros hacemos una inseminación artificial por ejemplo el bebé in vitro hace una inseminación en probeta entonces a través de esta ciencia si nace un bebé entonces esta probeta puede ser un madre padre de este bebé al saber esto nuestro Jesús nunca llamaba a María como madre Mateo capítulo 1 versículo 18 dice estando desposada María su madre con José aquí dice madre pero esa expresión fue hecha por discípulos de Jesús Jesús nunca llamó a María como madre sino mujer por ejemplo la cruz dijo mujer y ahí tu hijo y ahí tu madre esta palabra dijo a Juan en el caso de María solamente servía a Jesús como Dios pero ahora Jesús fue colgado a la cruz eso sintió gran dolor María Magdalena pero María María eso Jesús dijo a Juan y ahí tu madre es decir no madre de Jesús sino será madre de Juan y también dijo a María mujer y ahí tu hijo eso y ahora llamó mujer no madre eso Juan obedeció a la voluntad de Jesús y eso sirvió a María como madre hasta el final pero lamentablemente algunas personas respetan a María como Dios esa como madre de Jesús pero nosotros no debemos adorar a la criatura excepto Dios la Trinidad solamente debemos adorar y exaltar Dios la Trinidad eso ustedes deben adorar y respetar deben adorar solamente Dios la Trinidad amados hermanos el tercero Dios es omnipotente y omnisciente omnipotencia y omnisciencia significa sabe todo y puede hacer todo ya que Dios es omnipotente y omnisciente y puede saber de antemano el futuro y puede enseñar a nosotros ya que puede hacer todo puede mostrar y serán los prodigios nuestro Dios es omnisciente eso puede saber todo puede conocer el corazón de la gente también puede saber del futuro eso es los hombres de Dios que pueden comunicarse con Dios y Dios Padre puede profetizar Amos capítulo 3 versículo 7 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revela su secreto a sus siervos los profetas cuando Dios reconoce a alguien como profeta de Dios Dios revela el fruto futuro no solo en antiguo testamento sino hoy en día también porque Dios Padre quiere mostrar el futuro a través de los hombres de Dios para que toda la gente pueda preparar el futuro también pueda reconocer la existencia de Dios como esta palabra muchas veces Dios Padre profetizaba muchas cosas a través de los hombres de Dios en la Biblia por ejemplo la venida de Salvador y destrucción y reconstrucción de Israel también el suceso del final esta profecía de la Biblia ha sido cumplida hasta ahora y otras profecías serán cumplidas sin falta en el futuro esta profecía no está solamente en la Biblia sino también en nuestra iglesia y hoy en día también en nuestra iglesia muchas profecías nos dieron y se realizaron yo quiero decir solamente un ejemplo en los años 80 había una declaración de 29 de junio en Corea del Sur a aquel momento Corea del Sur sufrió por causa del dictador pero había mucho movimiento y protesta para democratización a aquel momento el candidato presidencial del partido gubernamental declaró para democracia aquella democracia era inimaginable porque aquel momento era bajo la dictadura pero antes de esta declaración Dios Padre dijo exactamente a nuestro pastor principal nuestro amado pastor principal hacía una cruzada en otra iglesia hace dos semanas esta declaración es decir el 18 de junio cuando guiaba la reunión de alimento Dios Padre inspiró a pastor principal por el Espíritu Santo y enseñaba sobre la declaración del 29 de junio también explico el contenido y el ambiente de esta declaración eso pastor principal llamó nuestra iglesia eso y publicó en Bluettin Semana a que momento vivimos bajo el sistema dictadura por lo que nosotros no debemos declarar claramente esa profecía y eso solamente escribía las siglas de esa profecía de veras y una semana después había una declaración y como esta frase se realizó la profecía esta frase significaba presidente y dictador John Doohan quiso sostener candidato presidencial del partido gubernamental no TEU eso quiso hacer una protección de constitución pero no pudo cumplir su plan porque había mucha manifestación y protesta de pueblos eso y el candidato no TEU hará declaración el 29 de junio en esa declaración y empezará una elección directa y empezará la democracia en Corea del Sur en 2010 también había hundimiento de buque y bombardeo de Yon Pyeong por aquel momento también Padre Dios enseñó a pasar principal de antemano yo quiero compartir un contenido de la profecía que nos dio el 22 de marzo ahora tu nación tiene una tensión entre tres países Estados Unidos y China y Corea del Norte y fue impactado mucho tu país y después de recibir esta profecía en la misma semana había hundimiento de buque chonan en 11 de octubre Dios Padre nos dijo la profecía y el presidente heredado de Corea del Norte hará una decisión extrema esta manera extrema significa para guardar su régimen y un mes después el 23 de noviembre había bombardeo de isla Yampion y luego el gobierno declara este bombardeo era realizado por causa de garantizar y la herencia de herencia presidencial en Corea del Norte así nuestro Dios Padre nos enseña perdón nuestro Padre Dios enseñaba muy concretamente al pastor principal sobre fluir del mundo y muchos asuntos del mundo nosotros somos testigos de la realización de esta profecía ¿Pastor está compartiendo esta profecía para gloriarse? creo que no a través de la profecía Dios Padre quiere mostrar su omnipotencia omnisciencia para que los hijos de Dios Padre puedan tener mejor fe si consultamos la Biblia y muchas personas experimentaron el poder de Dios con fe a través de esto nosotros podemos creer en Dios omnipotente poder de Dios Padre dividió el mar rojo también cesó la sequía de tres años y medio nuestro Jesús también mostraba el poder de Dios Apóstol Pablo también mostraba varias cosas varios poderes ya que tenía bastante fe y poder a través de sus pañales y mostraba el poder de Dios nosotros también compañeros sobre el cual el pastor había orado podemos mostrar el poder de Dios creo que ustedes pueden creer todo esto con el poder de ser humano no puede hacer así pero ¿por qué puede creer? porque nosotros hemos visto con nuestros ojos este poder de Dios algunas personas dicen ¿cómo se puede mostrar este poder de Dios a través de ser humano? solamente Jesús podía hacer hace dos mil años ahora es imposible eso cuando mostramos el poder de Dios ellos no quieren creer además cuando mostramos el poder ellos no quieren aceptar y conocer sino atacar como hereje pero ese tipo de opinión no tiene sentido hermanos y algunos dicen solamente Jesús puede mostrar el poder pero después de Jesús Apóstol Pablo también mostraba el poder ahora vivimos en el mundo lleno de pecado eso mucha gente no quieren creer en Dios Padre eso si no tuviéramos el poder de Dios entonces ¿cómo podríamos evangelizar? Hebreos capítulo 13,8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos hace dos mil años tres mil años ahora y el futuro también Jesucristo es el mismo por lo que su poder es mismo en nuestra iglesia ha sucedido sin cesar este poder de Dios cada semana cada mes en varios rincón del mundo muchas personas reciben la salida divina a través de la oración del pastor aunque no reciben la oración personal y solamente recibiendo la oración a través de pantalla y a través de internet ellos experimentaron el poder de Dios como el mamí me gusta hoy y algunos no podían tener su hijo por más de 10 años pero podían tener su hijo a través de la oración del pastor en Japón algunos podían tener hijos gracias a la oración del pastor y eso ellos y fundaron la iglesia filial en Japón yo quiero compartir un testimonio el niño el bebé Ijehu tenía una quemadura en su rostro y a aquel momento estaba en feriado nacional de Seol por lo tanto preparaba el alimento especial todos los miembros de familia estaban trabajando ocupados por lo que este bebé estaba dentro de andadores pero corría de repente y se cayó sobre el aceite caliente hirviente eso la familia trataba de sacar de aceite pero lamentablemente erróneamente y perdió este bebé hondo otra vez se hondo otra vez en aceite hirviente agua tiene punto de evolución 100 grados pero aceite hierve más de 180 grados debido a este accidente y medio parte de la cara de este bebé tenía quemadura eso empezó a ampollas inmediatamente además sujo también dentro de sujo también entraba el aceite hirviente por lo que debía perder su vista además el aceite era muy calor por lo que por causa de este dolor este bebé empezó a llorar después inmediatamente esta bebé llevó a este bebé a casa de pastor principal ella vivía en otra provincia desde John la de sur y fue a la ciudad de Seúl normalmente tardaba más de cinco horas después de llegar a la casa de oración de pastor casa de pastor principal pudo recibir la oración directa de pastor principal antes de trabajar como pastora yo también asesía a la iglesia filial y eso yo podía ver a este bebé muchas veces después de este accidente yo podía ver a este bebé eso yo veía el estado de su cara era muy serio pero este bebé no sintió dolor eso es muy extraordinario tenía quemadura pero no se corrompió y no se descomponía sino solamente tenía una cicatriz costura solamente tenía costura en su rostro pero no sintió ningún dolor este bebé se descurrió el tiempo y desapareció costura dentro de costura y tenía nueva carne es decir sin recibir ningún tratamiento médico y se recuperó por completo en tres semanas hace diez años y tenía este accidente amores hermanos así nuestro dios padre tiene poder bastante y eso no solo sainas divinas sino también cuando oramos con fe podemos ver la señal la señal significa el control de temperatura y clima y movimiento las nubes estrellas es decir no es la sainas divina de enfermedad sino y obedecía de los objetos inanimados por ejemplo cuando hacemos un evento retro verano y muchos eventos de nuestra iglesia podemos experimentar el control del clima de dios cuando llovía mucho por la oración del pastor principal se detuvo ahora puede ver en la pantalla aquel momento después de la oración del pastor principal y empezó un huyo entre las nubes y se detuvo la lluvia como como Moisés dividió el mar rojo el pastor principal dividió las nubes después se detuvo la lluvia además cuando hacemos un evento como fiesta de atletismo cuando el pastor principal oraba y vinieron las nubes desde varias direcciones y para obstacular la luz del sol nuevamente las nubes mueven unidireccionalmente pero cuando pastor principal oraba y vinieron desde varias direcciones para tapar la luz del sol ahora el nivel de poder del pastor principal ha crecido mucho y eso aunque pastor principal no ora cuando piensa en su corazón puede dios puede controlar la temperatura y clima nosotros somos testigos ya si nuestro dios padre omnisciente omnipotente por lo que puede saber todo puede hacer todo así dios padre puede saber de antemano y nos dio la profecía de omnipotencia es que la señal y prodigio que se ha escrito en la biblia también el poder en nuestra iglesia pero lamentablemente algunas personas niegan este poder de dios pero este poder es verdadero porque tenemos bastante evidencia el pastor principal hizo una organización wcdn una red mundial de los cristianos médicos eso los médicos cristianos están evidenciando el poder de dios padre en la conferencia eso en nuestra iglesia nosotros organizaremos con este poder de dios gracias a esto muchos no creyentes quebrantaran su pensamiento y recibirán la salvación nosotros tenemos la fe gracias al pastor principal por lo que debemos agradecer a dios padre por esta gran bendición amos hermanos en 4 y 4 padre dios es autor de la biblia en este mundo hay muchos libros pero el único libro que da la salvación y la vida es la biblia en la biblia nos dice el camino de la salvación también nos enseña quien creó a los seres humanos y también el fluido del cultivo de la humanidad también sobre el cielo y el infierno y sobre el salvador nuestro es Cristo sobre todo el hombre nos enseña cuando creemos esta biblia y practicamos podemos recibir la salvación podemos ir al reino de los cielos entonces quien escribió esta biblia cuantos libros tiene esta biblia 79 libros en antiguo testamento y 27 libros en nuevo testamento total 66 libros y 26 personas escribieron antiguo testamento y 8 personas escribieron nuevo testamento total 34 personas escribieron esta biblia por ejemplo el génesis fue escrito por Moisés por Salomón y Isaías por Isaías y Mateo Marco Luca Juan y Apóstol Pablo y Pedro Santiago Buda por 1500 años fue escrito antiguo testamento y nuevo testamento fue escrito por 100 años total 1600 años la biblia fue escrito cuando compilaba esos libros fue hecho la biblia es decir no fue escrito por un hombre por la duración muy larga fue escrito y compilado eso naturalmente y podría tener muchos errores entre los libros de la biblia porque escribieron varias personas ahora escribieron 34 hombres ya que escribían por largo plazo por lo que ellos no podían conocer personalmente por ejemplo Moisés no podía conocer perdón Mateo y no podía tener una reunión con Moisés para tener una coherencia en el texto así por largo plazo escribieron esa biblia a pesar de esto el contenido de la biblia tiene coherencia y no hay ningún error entonces quien es autor de la biblia es nuestro Dios Padre como se dijo hace un rato aunque que había 34 escritores pero ellos solamente escritores fantasmas supongo que una madre tiene 12 hijos y un hijo vive en la ciudad su hijo menor vive en la ciudad pero esta mamá no puede escribir la carta por lo que dijo a su hermano mayor y su hermano mayor escribió la carta en lugar de madre entonces esta carta es de quien es de madre no de hermano mayor aunque hermano mayor escribió pero ya que su madre dijo el contenido por lo que la carta es de su madre y así aunque 24 autores escribieron esta biblia pero ya que escribió la voluntad de Dios por lo que el autor de la biblia es Dios según Timoteos capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia también según Pedro capítulo 1 versículo 21 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo es decir por la inspiración del Espíritu Santo Dios Padre hizo escribir esta biblia Isaías capítulo 34 versículo 16 dice inquirí en el libro de Jehová y lees si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu aunque había muchos escritores pero el contenido la biblia no tiene contradicción sino la coherencia porque nuestro Dios Padre inspiraba a todos los autores así la biblia es la palabra de Dios toda la palabra de Dios es verdadera históricamente puede evidenciar por ejemplo y la historia de Israel que está escrita en la biblia es tiene evidencia de la veracidad y los nombres que está escrito en la biblia es real Lucas capítulo 19 versículo 43 al 44 Jesús dijo sobre destrucción de Jerusalén porque vendrá el día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación fue profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y 40 años después es decir 70 años después del Cristo y por general romano Tito Jerusalén fue destruido exactamente y según la profecía de Jesús construido con vallado y luego conquistó Jerusalén y destruyó todos los muros de Jerusalén y no dejaba piedra sobre piedra ahora podemos ver en Jerusalén el muro de la aventación pero este muro fue construido luego otra vez hay muchas profecías y cumplidas en la Biblia entre ellos y lo más importante es la venida del Señor de Cristo en varios lugares del Antiguo Testamento profetizaron sobre la venida de Jesús y Mesías y realmente hace dos mil años nuestro Jesús vino a esta tierra y luego Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento en su vida por ejemplo Isaías capítulo 7 versículo 14 dice por cuanto el Señor mismo os dará señal aquí que la vida concebirá y dará a luz un hijo y habrá su nombre en Manuel y Miquías capítulo 5 versículo 2 dice pero tú Belén es frata pequeña para entrar entre las perones de Judá de ti me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principal desde los días de la eternidad esto significa y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad es nacer de Dios como esta profecía Jesús nació a través de María y nació en un estado cuando Jesús entró en Jerusalén y como profecia de Zacarías y entró en Jerusalén sobre un asno y Zacarías capítulo 9 versículo 9 dice alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo y ha de Jerusalén aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un bullino hijo de asna y Zacarías capítulo 11 versículo 12 dice y les dije si os parece bien danme mi salario y si no déjalo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata como esa profecía Judá vendió a su maestro para 30 piezas de plata excepto esto y hay varios profecías escritas en el Antiguo Testamento sobre nacimiento y dolor y murió y resurrección de Jesús toda esta profecía todas las profecías se realizaron en el Nuevo Testamento y muchos testigos y compartieron esta realización avanzando en todo el mundo toda la palabra escrita en la Biblia es verdadera y hasta hoy hasta hoy se cumplió sin falta a través de los testigos y fueron evangelizados y eso los que creen esta palabra pueden conocer a Dios hoy en día también eso ustedes y yo también ahora nosotros debemos creer perfectamente en la palabra de su Padre para decir la bendición pero cuando interpretamos la Biblia debemos cuidar a nosotros porque la Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo y eso cuando interpretamos debemos hacer con inspiración del Espíritu Santo si lo hacemos con teoría de humano entonces tendremos un error segundo Pedro capítulo 3 versículo 16 dice casi en todas sus espístolas hablando de estas cosas entre las cuales hay algunos difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia presión como esa palabra mucha gente tiene grama entendido eróneamente y interpreta eróneamente por ejemplo la Biblia dice debemos orar clamando pero algunos no quieren obedecer y distorsionar el contenido de la Biblia porque ellos quieren entender la Biblia en su propia teoría y conocimiento por causa de esto puede llegar a la presión pero si entendemos por la inspiración de Espíritu Santo entonces podemos entender toda la palabra de Biblia tiene su pareja dentro de la palabra porque no faltó nada de ellos ninguno faltó con su compañera como esa palabra y como un cuñar de perla y toda la palabra de Dios tiene conexión con otra palabra de la Biblia eso puede ser perfeccionado eso el pastor principal sabe muy bien esas parejas de cada versículo de la Biblia eso gracias a esto el pastor principal puede explicar sobre la fe más de 10 horas y 50 horas así toda la palabra de la Biblia es verdadero y tiene evidencia de la historia eso no debemos entender con nuestro propio pensamiento sino por la inspiración del Espíritu Santo entonces porque Dios Padre nos dio esta Biblia para que vivamos conforme la palabra de la Biblia y recibir la bendición y cambiar y ir al cielo la palabra de la Biblia es la clave de la bendición si vivimos según la Biblia no tendremos una muerte espiritual sino tendremos la vida eterna Deutomio capítulo 30 versículo 15 al 16 dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus secretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella también Deutomio capítulo 10 versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad como esta palabra toda la palabra de la Biblia es para dar a nosotros la bendición y buenas cosas el corazón de nuestro Dios Padre pero lamentablemente algunas personas creen en Dios pero no pueden creer en la palabra de la Biblia ¿por qué? porque todavía tienen su propio pensamiento y no quieren perder su provecho ya que tienen su propio ego y pensamiento egoísmo por lo que no pueden creer en la palabra y están negando la existencia de Dios y así por causa de esto y aunque creemos no podemos practicar la palabra de su Padre por ejemplo y en nuestro pensamiento no podemos entender y estar de acuerdo con la palabra de Dios por ejemplo la Biblia dice debemos sembrar para cosechar debemos sembrar la bondad para hacer la bendición pero en nuestro pensamiento no podemos creer porque cuando no tenemos dinero suficiente ¿cómo podemos ayudar a los pobres? ¿cómo podemos sembrar a Dios? además cuando sembramos a los pobres ese pobre no puede devolver a nosotros cuando pensamos así no podemos obedecer ya que no obedecemos la palabra de la Biblia no puede ser la bendición para nosotros pero la Biblia dice claramente y la Biblia es la palabra de Dios y garantizar a nuestro Dios Padre por lo que si vivimos y practicamos la palabra de la Biblia Dios Padre bendecirá según su pacto eso cuando ganamos el día del Señor y dar el diezmo Dios Padre siempre protege a estas personas en el Mami desde hoy también había un accidente motocicleta aunque aquel testigo no era perfecto pero gracias a la oración del pastor principal gracias a su espacio y los mismos también siempre está protegido por Dios gracias a este accidente él pudo cambiar y está recibiendo la bendición además aunque tenga mucha enfermedad pero a medida que tenga más fe y sea liberado de la enfermedad y eso no van no van no van en hospital además los que ayudan a los pobres podrían recibir mucha bendición financiera además de esto cuando despojamos del pecado y santificamos entonces podemos tener una prosperidad espiritual así la Biblia es verdadera todo es para darnos buenas cosas es el amor de Dios eso nosotros debemos obedecer entender la voluntad de Dios para que es la Biblia y para recibir la bendición amados hermanos quiero decir la conclusión hoy yo dije sobre quién es Dios primero eres creador de toda la criatura el segundo yo soy el que soy tercero omnipotente omnisciente el cuarto autor de la Biblia por supuesto no podemos explicar perfectamente sobre Dios en cuatro categorías porque nosotros dimos Dios no tiene el límite Dios es la luz es el juez en el juicio final sobre todo es nuestro padre que nos ama tanto eso tenemos que levantar nuestro límite para creer y amar a Dios para esto Dios padre nos mostraba escenas prodigiosas sobre todo Dios padre quiere dar a nosotros buenas cosas tan solo oír este mensaje en cuatro categorías nosotros podemos saber entender el amor del padre Dios todo esto era para nosotros desde el principio él era la luz que contenía la voz pero y luego tuvo que tener un límite por sí mismo estaba a solas pero para planificar el cultivo de la humanidad se sacrificó teniendo una forma concreta era para nosotros además entre muchas estrellas Dios padre creó la tierra donde vivimos con gran esmero y cubrió toda la tierra en agua de vida para que esta vida se ha sembrado hasta lo profundo de polvo también y cubrió toda la criatura con misma estructura y facial y misma estructura y sistema de producto porque tenemos dos ojos una nariz y dos orejas porque es más bonito a la vista de Dios porque no sirve la Biblia para el camino de la salvación para el camino de bendición para que podamos andar por este camino también nos enseñaba sobre el camino de la muerte para que podamos evitar este camino malo eso la Biblia nos enseñaba sobre el final de desobediencia era también para nosotros porque Dios padre no quiere perder a ningún alma esa vez permitió el castigo pero Abraham y Moisés ellos conocían el corazón de Dios por lo que hizo la oración intercesora entonces Dios padre perdonaba esto recibe una consolación gracias a aroma bondadosa de los hombres de Dios Dios señó potente y omnisciente por lo que enseñaba del futuro para que podamos preparar ya que pueda hacer todo y mostraba a nosotros enseñar el prodigio para dar a nosotros buenas cosas si necesitamos la lluvia no estaba la lluvia sino y cesó de llover a veces nos dio las nubes para tapar el sol además cuando hacíamos retorno de invierno y Dios padre subió la temperatura más de 10 grados a veces bajaba la temperatura para guardar los alimentos de aniversario cuando queríamos ver las estrellas entonces eliminaba las nubes inmediatamente aunque no podemos hacer todo pero gracias a la justicia medida por el pastor principal nosotros podemos experimentar ese milagro él es nuestro amado padre de Dios amados hermanos para ustedes ¿quién es Dios? ¿qué tipo de Dios es nuestro padre? por favor recuerda dice cuatro categorías para que puedan responder a esta pregunta sobre todo por favor crean a este buen Dios padre también pongan por obra esta palabra en su vida para experimentar a nuestro Dios padre entonces Dios padre conocerá a ustedes y les hará conocer a Dios padre y guiará a la Nueva en el nombre del Señor Cristo meditando la palabra Amén 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 Ahora el pastor principal va a orar para los enfermos por imagen. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo. Reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración con fe. Entiende tu mano, Dios, y manifiesta tu poder y tu obra que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo. Limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada conyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad virus y bacteria fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean saladas. Que todo dolor lumbago, jaqueca, desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótica o sustancia tóxica. Reviven los nervios y las células muertas. Ordena en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las nieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que pueda clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que hayan también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con tus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.